Hola amigos, con el permiso de ese famoso cantante como lo es José José, les voy a interpretar un tema de la autoridad de Juan Gabriel que se titula Lo pasado pasado, el cual espero sea de su agrado. Ya lo pasado pasado, no me interesa que me sufrí y lloré, como que no fue en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, tengo en la vida por quien viví, ya voy, me amas, ya nunca más estaré, como y triste otra vez, en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Digo un aplauso para el amor que había llegado, mi gracia por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, yo hice enamorado, que feliz estoy. Y ya no me has olvidé, ya olvidé. Y ya no me ha olvidado, que todo el pasado, ya le dije adiós. No, no, no 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 No, no